Y aquí está, Rillón y su grupo, grupo, Pelao, en Buenos Aires, Argentina, anda, con sabor. Hoy te veo muy triste y sé que es por mí, pero tú tienes que entender que lo nuestro no puede ser. Hoy te veo muy triste y sé que es por mí, pero tú tienes que entender que lo nuestro no puede ser. Música Pero tú eres una chiquilla y yo un hombre casado, mucho mundo tienes que recorrer y así encontrarás un amor. Y tú qué dices, Alberto Pobis, en la paternal, con sabor. Música Hoy te veo muy triste y sé que es por mí, pero tú tienes que entender que lo nuestro no puede ser. Pero tú eres una chiquilla y yo un hombre casado, mucho mundo tienes que ver. Tienes que recorrer y así encontrarás un amor. Música Pero tú eres una chiquilla y yo un hombre casado, mucho mundo tienes que recorrer y así encontrarás un amor. Música Música Y a Rimiñán, Lima, Perú, anda, con sabor y con cariño. Música 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 Música